Eh, pero bueno, te debo tu VIP. Déjame, te lo doy de una vez. Ya está, ahí está. Chat, ¿estoy viendo bien o él tiene un cuadro atrás que dice Pichulita? Chicos, lo han troleado, me parece. Te amo mucho. ¿Por qué dice Pichulita? ¿Él sabe qué significa Pichulita? Tresa, ¿ya saliste de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer tú? ¿Un coro cuándo? Este men es un giga chat, eh. Bien, bien, bien. A ver, vayan, chicos. ¿Son un montón? ¿Estos no son bots o sí? No, somos buena onda. Díganle, buenas noches. ¿Qué tal? Venimos con educación a saludarlo. Nada más díganle. Sáquenle de onda diciéndole eso. Pedro Castillo. ¡Calvo! ¡No, ahorita drogas, no! ¡Ahorita drogas! ¡Calvo! ¡Hala madre! Tiene esa alerta cada vez que lo siguen, ¿no? Un cito coreano para ti. Un cito coreano para ti. Oigan, muchísimas gracias. ¡Calvo! 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 ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Calvo! Hoy frente puedes desahuaver a mi amiga Key y decirle que no le vas a hablar a su Discord para tu chocolatada XD. ¿A quién? ¿Quién es Key? Ok, Key. No te voy a hablar a tu Discord para tu chocolatada. ¿Ya? Así que, por las huevas es, ¿no? No entiendo quién es Key, men. Pero gracias, Betty. Te mando un baracito. ¡Qué chocolatada! ¡Son Sigma! ¡Son Sigma! ¡Ven acá! ¡Dame un beso! ¡Calvo! ¡Venga, venga para acá! ¡Oh! ¡Calvo! ¡Celebra los Sigma! Papá, te viste lento, ¿eh? ¡Calvo! ¡Se vieron lento los Sigma! ¡Bienvenido a Sigma Arby! ¡Muchas gracias por estar acá! ¡Calvo! ¡Sigma Arby! ¡Qué mierda! ¡El Mao! ¿Cómo que el Mao? ¡La madre! ¡Calvo! ¡Calvo! ¿Quieres drogas? Déjenme lo recibo como tiene que ser. ¡Bienvenido sean! Yo soy el Mapache. Estoy bien pendejo. Y en la parte de aquí... ¡Calvo! ¡Calvo! Ok, voy a apagar las alertas tantito. Sí, carajo. ¡Bienvenido! Yo soy el Mapache. Estoy bien pendejo. ¡Bienvenido! 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 Y en la parte de aquí atrás tenemos papitas y refrescos para que ustedes disfruten del stream como Dios manda. Cuando alguien nos da una raid y así de grande... ¡Tengo encendido, güey! ...lo que hacemos es explotar. ¡Bienvenido, güey! ¡Bienvenido! 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 Ecco siguiendo... Güey, quiero ver unas chichotas... Güey, quiero ver unas chichotas... ¡CALVO! ¡Bienvenido! ¡Ahora sí, te pregabas tú! ¡Bienvenido, güey! Quiero ver unas chichotas... Así de pinche... ¡Golosul! ¡ ECUYBio! ¿Qué estoy viendo? ¡Qué clase computadora se院! ¡BBoO! Le falta bailar nomás, eh Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Y no solamente hacemos eso cuando alguien nos da rey Sino que aquí lo que hacemos también es bailar ¡Hala! ¡Es un Gloglosor, men! Que se llama Mucha Lucha Dance Bro, es la evolución de Gloglosor Bro, nunca pensé encontrar a otro Gloglosor, men ¡Calvo! Bro, what the fuck Bro, eso es idéntico Es idéntico, men Hacelo Cámara un empanizado, men Huevón, ¿qué? Le digo para todos ustedes, el horno de microondas El horno de microondas Dice... ¿De dónde? De México, ¿no? ¿Quieres droga? Listo, encontramos al Gloglosor mexicano, chicos Y pues no se me van a deshidratar Entonces déjame, les doy de comer rápido Y vengo Gracias por la... ¡Calvo! ¿No me salió aquí? Y literalmente me está petando Porque muchas personas acá dieron follow De verdad ¡Calvo! ¿Quieres drogas? Llegate esto Voy a bajar a darle de comer a los mods Para que no se me mueran en su trabajo, ¿sí? Dame un segundito Aquí tengo escaleras automáticas Que es obviamente parte del stream Ahí te va Vengo, ¿eh? No, no se me... No se me pelen aquí, ¿eh? Ahí vengo, ahí vengo ¡Qué mierda! Vengo para acá Que se necesitan hidratar, hijos de su pinche madre ¡Qué mierda! ¡Eh, morro! ¡Qué mierda! ¡Weo! Basta, no se... Este es un show, bag, ween Aquí vas a hacer tu trabajo, ¿eh? Aquí hay mucha gente Y necesito que me modere el chingón Necesito que hagas ese pinche chateiro ¡No! ¿Cómo rayos hizo eso? ¡Ayúdame, wey! ¡Me está en moto! ¿Cómo rayos hizo eso, weo? ¿Cómo rayos hizo eso? Se vio hot ¡Eh, morro! Voy para ti ¿Tienes drogas? ¿Listo? A ver, ¿qué suba? ¿Qué suba? ¿Qué suba? ¿Qué suba? ¿Qué suba? ¿Qué suba? Si sube, gote ¡Oh! ¡No manches! Esta gente loca, loca Allá, subió el ascensor ¿Qué traes tu naranja? ¿Quién quiere su pinche naranja? ¿Quién quiere la naranja? ¿Eh? Ok, tengo naranja Dice... Glock... Glocklizor Pero, a ver... ¿Tienes Glocklizor? ¿Soy Glocklizor? Que los busques idénticos, ween Me cago en mi canal, wey Te siento de la verga No te preocupes, no te preocupes Acá te lo cuidamos Acá te lo cuidamos Glocklizor ¿Goglizor? ¿Soy Glocklizor? ¿Soy Glocklizor? ¿Soy Glocklizor? ¿Me sale tú? ¿Quién es Glocklizor? Ah, Glocklizor Bueno, no sé si debas buscarlo A ver, deja ver si me sale, ¿ok? Deja ver si me sale Déjame, meto en personaje Por su pinche madre Bro Pero necesito lentes, wey Necesito lentes ¿No hay uno donde no tenga lentes? Aquí me ha ido mejor, wey Aquí me ha ido mejor, wey Mames, somos igualitos, wey Separados al nacer Nada más que bro Hasta se parece, eh A ver, deja Deja Dice, se rompió la Matrix Su perra madre También hace What, Bad Y baila como tú ¿En serio? No manches, bro ¿Seinel? A ver, ahorita que están aquí ¿Quién fue el que hizo la raid? ¿Me podrían decir, por favor Por agradecerle como tiene que ser? Sí, 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 sí ¿Cómo tiene que ser? Para agradecerle yo Como tiene que ser Y no solamente eso El Sein Ah, Sein Ya me agradeciste Muchas gracias, Sein De verdad, hermanito Ya me agradeciste, hermano Muchas gracias por ello Tranquilo Espero que te diviertas con este Gracias, gracias, muchachos Muchas gracias Espero que te diviertas en este stream ¡Calvo! Yo recibo tu comunidad Con mucho, mucho, este ¡Mucho sexo! ¡Alcohólico! ¡Sí! ¡Tiene su madre! ¿Quién quiere una mora? Muchas gracias Muchas gracias, el Sein Muchas, muchas, muchas gracias Muchachos Se le quiere Ahora, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Sein Tengo algo para ti Ya estaba programado este stream Porque sabíamos que ibas a venir En algún momento ¿Qué? Entonces, Sein Te voy a enseñar mi polla en stream ¿Ok? Ya Yo sé que es algo difícil Yo sé que es algo Pues muy cabrón de ver Normal ¡Calvo! Les voy a enseñar mi polla en stream ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo de la verga! ¡Al animal! ¡Vamos a explotar! Plop twist De verdad me enseñas su poronga, ¿no? Y me banean Así que dame un segundo y vengo ¿Rico o turbio? Bueno Bro Eso lo vamos a ver ahora ¿En serio? ¿Me bane un peta twerk? Bro ¡El morro! Bro, si realmente me enseñas su poronga y me banean Esto va a ser muy gracioso A esta magnífica polla Es más, dame un segundito Les voy a enseñar la polla con música épica Oh, Dios Este Chat, me dejan verlo sin mostrarlo por si acaso Ahí te va, ¿eh? Ahí te va No creo que sea nada No Por si quieren exponer sus rolas Y ahí te va, ahí te va ¿Estás listo para ver lo que viene? Pues me voy y regreso No es tan perturbador, sino es delicioso Es exquisito Es una obra de arte Tengo el listo el botón Es tan grandes, grandes, pinches chichotas, que parezcan falsas, pues Bro Bro Te vas a cagar en cuanto lo veas Si posiblemente nos van a ir ¿Qué? No, no, no Yo dije que cuando tuviéramos bastantes personas en stream ¿Qué iba a hacer un chato? ¿Qué es un chato? Pues bueno, me iba a sacar el culardo Y lo iba a enseñar en stream Si nos banean, no importa Sería recordado como un héroe ¡Héroe! ¡Droga! Ahí te va ¿Están listos? No creo que muestre el culo, chat Esto que van a ver es diferente No, es imposible que muestre el culo ¿Qué mierda hace? Estos contenidos sensibles para algunas personas Muchos no han visto una polla O muchos sí Pero algo de lo que estamos seguros es de que Bro A todos nos gustan las morras Entonces automáticamente uno tiene pollas Goku Ahorita me voy a convertir en Super Saiyan Pero primero te enseño mi polla Bro, 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 bro Ya es Enriqueta Pero tú le puedes decir El pollo ¡Ay, papá! ¿Eh? Sabía que ibas a venir por acá, sí Así que ¡Jajaja! ¡A la madre! Esta es para ti Es totalmente para ti Y espero que te guste ¡A la mierda! Este es el gloglosor, pero Cuando actualizas al gloglosor Te sale esta actualización, mira ¡Mira algo! Que Es un plus de esto, güey Plus muy cabrón Este es el gloglosor que comparche ¡Mira esto, güey! ¡Oh, mar! ¡Mira! Ojalá los pollos fueran eternos, ¿no? Ojalá el Kentucky sea eterno, güey Bro, este está loco, güey Este no es de aire, ¿eh? Este no es de aire, cabrón Este no es de aire, ¿viste? Ah, es verdad, es verdad Hasta habla, güey, ladra, mira ¡Eh, morro! ¿Quieres drogas? Pero bueno Huevo Te voy a hacer el perro enfermo aquí Te voy a hacer el perro aquí Same, muchas gracias Oh, Dios, no ¡Ja, ja, ja! ¿Se ven medio raro? ¡Qué mil! Bro, what the fuck Estoy bien Otra cosa A la madre La gente del señor ¿En qué momento le he pagado para que haga un show? ¡Murro mía! ¿Quieres drogas? Más épico Para todos ustedes Ahora sí Ahora sí Vénganse a la comunidad ¡Eh, morro! ¡Venganse! ¡Dame la cocina! ¿Quieres drogas? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, morro! ¿Quieres drogas? ¡Con actualización! ¡Bro! ¡Es un fútbol, papi! ¡Dale, dale, papi! ¡Dale! ¡Eh, morro! ¿Quieres drogas? Eres una verga Bien parada Bien parada Jugosa, venosa Prieta, güey También tenemos el stream en inglés ¿No? ¡Thank you very much! ¡Eh, I am the mapachissi! ¡And, and, and, and! ¡I hope you're enjoyed this sex! ¡Ah! ¡Hard sex! Espera, espera Tengo algo más que... Tengo algo más que enseñar ¿Otra cosa? Tengo, eh... Cuatro camas, guapo No, sigo teniendo la misma cara de mierda Mira, veme bien Veme bien, ¿sabes? Nada más que me tapo yo la carita, güey Para que no me veas Ese es el tip de muchos streamers, güey Pero estoy enfrentando como su puta madre De hecho, a todos ustedes los voy a invitar al cine Mira Sigue la música épica Para que no se vea tan... Cringe, ¿no? Porque, pues, da penita enseñarte esto Pero... Voy a separar las aguas del mar No, espérate No, si estoy calvo, mira Ya pronto, güey, se me va a caer todo, güey Ya... Todos me dicen Yo soy un Goku, pero en realidad soy Vegeta Mira Hijo, es súper ramal Falta poquito, falta Chas, se está burlando de que se enfrentó Es para ti Tengo algo más para ti Pero necesito que me des un chance también Para vestirme para la ocasión, ¿ok? Así que, espérame y ya vuelvo Así, ya le hice... Ya le enseñé mi polla A ustedes les voy a enseñar algo más, cabrón Les voy a enseñar mi cuerpo completo, ¿ok? Los cerdes pueden pagar O sea Bro, este... Este viejo está loquísimo, güey Bro, what the fuck Chat, este... No entiendo nada Así es como me veo todos los días en el espejo Antes de meterme a bañar Bueno, nada más que si no con la cagada Porque yo antes de meterme a bañar cago No sé ustedes Pero ahorra uno papel de baño, güey Bien machín No vamos a tener esta plática en estos momentos, ¿ok? Pero déjame te lo enseño ¿Qué va a hacer? Tengo curiosidad Soy yo desnudo Soy todo un gladiador ¡Pero te lo es, pendejo! Espérate, me equivoqué Me equivoqué de imagen, güey Chavito Ay, perdóname Ahora sí Ahora sí Este está loco Te gusta mi transformación Güey, este está loco Mi ex me deco Me dañe media Estamos aquí mamadísimos Y por ganas de tirar fiesta Ven acá, lava tu ropa aquí Lava tu ropa aquí ¿Quién quiere lavar su ropa aquí? Y no solamente tenemos eso No solamente tenemos eso, ¿ok? No solamente tenemos eso Sino que también traemos Que cuide al bebé Ya cómete la maldita naranja Puedo ser tu bebé O tíralo y te hago otro Una de las Bueno, pero hasta ahora No entiendo por qué En el cartel de atrás Dice pichulita Le voy a donar Porque a ver Este señor me ha hecho un show, ¿eh? Literalmente O sea, si no le doy mil bits Por lo menos Me sentiría bastante mal Ahí está Margarito, papi Es que en este stream Hay de todo, güey En este stream hay de todo Hay sexo, pudor, lágrimas Drogas a los que quieran Un globlo ¿Pero cómo es un globlo? A ver, alguien pásenme un clip A ver, a ver Ya le mandé Le mandé A ver si puedo Ay, oye Quité las alertas Espérame un tantito Mis bits no van a salir No creo que salgan Mil bits, güey Slame Muchas gracias, pa De verdad, de verdad, de verdad Mil bits, tan pocos Habló el pendejo Que no ha donado Ni un bit en su vida Te doy un besito Espérame, espérame Déjame, déjame Reinicio esto A ver, ¿qué está haciendo? Muchas, 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 muchas Gracias de verdad De corazón Muchas, 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 muchas Gracias, muchas gracias Al señor Zayn Por esos mil bits Mil bits, güey Bueno, no es nada Es algo significativo, amigo Más nada Poquito, pero comemos Poquito, poquito Pero bueno Muchas, muchas, muchas Gracias, de verdad Zayn Calvo De verdad O sea, agradecer Y sí, sí, sí Está loco el crack Mapache Por estar por aquí Porque la comunidad También es muy Grande, amigo Grande, grande De verdad Y es un Es un este ¿Cómo se le dice? Ya, cabrón Ya, ya, ya No me voy a poner tan sentimental ¿Por qué le voy a llorar, güey? Pero Vale Te voy a enseñar ¿Cómo me dio? Bro, está re loco el crack O sea, literalmente En el buen sentido, obviamente, ¿no? Muy gracioso Muy creativo Está pero Re contra locado Yo, te voy a enseñar Chao Gracias por ver el video.